como hola que tal mi gente nosotros somos el flaco y los gemelos del humor yo le vamos a hacer una tremenda broma al viejo bueno el viejo hoy le vamos a echar esta cremita que cree que es para caída del cabello que le vamos a decir huele bacano mi gente pero lo que no espera es que le vamos a echar este huevito con que y la con maicena así que vamos todos para el vídeo vamos a ver con que nos sale ahora oye pájua y se hizo la trenza robo lo que pasa es que lo que pasa es que voy de salida voy de salida voy a hacer un evento por allá que me invitaron tú sabes que yo me gano las marañitas animando los eventos vienes aquí cuánto le metiste el pelo ese que se ve me costó la el campu y toda esa vaina que me eché y las trenzas me cobraron me vas a decir que son los 70 pesos la verdad como 70 por ahí pasó 150 150 por la trenza esa mira un trata mira un tratamiento que eso es barato mira pero ahí porque no dejamos eso para mañana lo que pasa es que la señora me dijo a mí que si le hacían esa publicidad y no las pagaba hoy mismo si me entiende que no con los de 400 ahí es ganancia no 400 son 400 para hoy mismo eso nada más son 15 minutos yo sé cuánto tú te vas a pagar para cosas pero es que allá me voy a ganar yo solo yo solo me voy a ganar 500 barras y pero yo sé pero tú sabes 400 y 500 habla no y huélelo está para lo está para lo está para lo mira lo que huele te veo el pelo seco voy tarde voy tarde mira 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 el rostro de la llave mira y huele a bacano dale vio para que te quede bien bacano el pelo bien melo huele a bacano pero rapidez rapidez dale un menitico rápido ojo que esto tengo que irme para allá dale 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 tatarado ya es del tiempo dale 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 David dice el virus dale 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 vamos a enviar el vídeo de la señora hoy hoy bueno mire esteacieja como se llama lane mgs huele huele haut y huele como raro la vez y ahorita la crema huele sabrosa y lo que pasa es que esto se va aplicando la crema lo que pasa es que ella hay que esperar 5 minutos para que vaya tomando el dolor natural de ella esperate esperate como se llama el tratamiento para darle publicidad a la vaina que la señora quiere esto se va a poner el viejo también 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 voy a perder él no no qué pasó qué pasó de la vaina cuenta no que va no es que la plata que me gasta ¿que pasó? quede algo que te los pague tu tienes plata en el bolsillo que vas a hacer? que vas a hacer? que vas a hacer? esperate ¿que vas a hacer? que vas a hacer? te vas a pagar espérate no te vas a pagar ya lo que quieras ¡Ey, corre! ¡Ey, corre! ¡Ey, corre! ¡Ey! ¡Ey, corre! ¿Qué? ¿No te vas a pagar lo que tú quieras? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Esto es una broma, hombre? ¡Esto es una broma! ¡Saca la plata! ¡Saca la plata para pagársela! ¡Saca la plata! ¡Saca la plata! ¡Toma todo! ¡Ahí está la plata! ¡Ahí está la plata! ¡Ahí está la plata! ¡Ahí está lo que te iban a ver en el evento! ¡Te arreglaste el pelo! ¡Me va, hombre! ¡Ahí está la plata! ¡Ahí está la plata! ¡Ahí está la plata!